Y la empresa Ecopetrol y la Gobernación de Arauca socializaron la licitación privada de la rehabilitación de la vía La Antioqueña, La Yuca, en el municipio de Arauca. Varias firmas contratistas participaron en el proceso de socialización. La empresa Ecopetrol y la Gobernación de Arauca desde hace tres años han venido trabajando en conjunto en algunos proyectos para el departamento. El proceso de licitación saldría el próximo 12 de agosto por obras por impuesto. Realmente con la institucionalidad hemos venido desde hace tres años trabajando para que hoy, como lo dijo la doctora Sarmiento, se haga realidad este tipo de proyectos en la región de Arauca. Hoy estamos dando la socialización a contratistas, comunidad. Vamos a sacar el proceso de licitación entre el 12 y el 16 de agosto. Esto se hace a través de una fiduciaria que se llama la previsora, que estableció Ecopetrol para tal fin. Y esperamos y aspiramos que no pase más de tres meses este proceso de licitación y adjudicación. Si todo marcha bien, si todo, con el favor de Dios, podamos tener a tiempo todos los procesos, pudiéramos decir que en tres meses, pudiéramos decir que si no pasa nada, tengamos el proceso de licitación. Para el representante de Ecopetrol, el contratista debe revisar los estudios y diseños de este proyecto que será por obras por impuesto. Tiene toda una temática que el contratista debe revisar los estudios y diseños que la gobernación hizo y poder ya adelantar los permisos ambientales ante la corporación y los demás temas, temáticas que se necesitan para iniciar la obra. Este proyecto tiene un alcance de aproximadamente nueve kilómetros de rehabilitación de vía, la construcción de unas obras de arte para poderle dar de alguna manera mayor durabilidad a esta carpeta fábrica que se le va a colocar a la vía y algunas otras obras como aviones en algunos tramos de la vía. Con la rehabilitación de la vía, la antioqueña, la yuca, sería el segundo proyecto por obras por impuesto para el departamento de Arauca. Ya es el segundo proyecto de obras por impuesto que vamos a iniciar en el departamento de Arauca y el tercer proyecto es la dotación de unos ambientes escolares en 129 instituciones educativas en cinco municipios de los siete que tiene el departamento de Arauca. Son alrededor de 78.500 millones de pesos que en tres proyectos de obras por impuesto Seco Petrol ejecutará entre el año 2019 y 2020 que aspiramos que sea de beneficio para la gran mayoría de los habitantes del departamento de Arauca. Los contratistas deben tener la responsabilidad social donde ellos podrán contratar la mano de obra. Todo contratista debe tener una responsabilidad social y es la de tener la posibilidad de vincular la mano de obra no calificada y la calificada disponible en la región. Realmente eso es una política que nosotros como Ecopetrol también tenemos y aspiramos que el contratista la tenga dentro de sus políticas de responsabilidad. Según el funcionario de Ecopetrol los trámites de las licencias ambientales se iniciaron ante Corporinoquia. Lo decía la gobernación ya se iniciaron los trámites ante la corporación Corporinoquia para poder de alguna manera agilizar estos pequeños permisos ambientales que son necesarios para la ejecución de la obra. La gobernación de Arauca y Ecopetrol aspiran que entre el 12 y el 16 de agosto quede asignado el contrato de esta importante obra para esta región del país.